Se disputó la primera etapa de la Clásica de Marinilla que llega a su edición número 23. El ciclista caldense Juan Sebastián Tamayo se convirtió en el primer líder. 127 ciclistas comenzaron la primera etapa de la Clásica de Ciclismo Ramón Emilio Arcila de Marinilla. La primera carrera partió desde el Parque Principal de Marinilla hasta Guatapé y se hicieron tres giros entre el Peñol y Guatapé. Juan Sebastián Tamayo del GW se convirtió en el líder de la Clásica. Primero que todo quiero agradecer sobre todo en este momento a mi director, a Alfonso Celi, que sé que no está pasando por los mejores momentos, pero aquí se ve reflejado el trabajo que lleva todo el año. Desde los primeros kilómetros de la carrera Tamayo emprendió la fuga con otros tres corredores, pero en los últimos kilómetros fueron alcanzados por un grupo de 20 pedalistas. En la segunda posición y a 14 segundos entró Camilo Castillo Blanco del EPMUNE y a 16 segundos Edwin Carvajal del EPMUNE. Por verdad que es una etapa donde es un constante sub y baja, sub y baja, que vas gastando mucho y llegas al final con las fuerzas justas. En esta etapa los ciclistas recorrieron 115 kilómetros, mañana se correrá la contrarreloj El Peñol Marinilla con un recorrido de 17 kilómetros que contará con premio de montaña. El GW aspira a sostener la superioridad.